El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, entró este miércoles en campaña para apoyar al que fuera su vicepresidente y ahora candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. Esto cuando faltan menos de dos semanas para los comicios. Obama debutó en la ciudad de Filadelfia, un bastión demócrata dentro de la disputada Pensilvania, uno de los estados clave que el exmandatario ganó en 2008 y 2012, pero que el actual presidente Donald Trump conquistó en 2016. Pese a que Biden fue su vicepresidente por ocho años, Obama ha mantenido un perfil bajo durante la presente campaña. En las primarias solo le apoyó cuando su victoria era incontestable y su debut de este miércoles ocurre cuando más de 40 millones de estadounidenses han depositado ya su voto. Este bajo perfil contrasta con el que mantuvo hace cuatro años cuando se entregó a la campaña de la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. Obama se burló de Trump por haberse quejado la noche anterior de tener que hacer campaña en Pensilvania cuando ya la daba por ganada y también por haberse infectado de COVID-19 al mismo tiempo que denunció que haya ocultado sus negocios en China. Obama entró de este modo al terreno personal con Trump, algo que había evitado hacer desde que dejó el poder hace casi cuatro años, pese a que su sucesor le ha atacado sin tregua. El del miércoles es el primero de varios mítines que Obama planea celebrar en las próximas semanas para animar a los votantes jóvenes y afroamericanos a apoyar a Biden que no ha organizado ningún acto en los últimos tres días.